Agenda de la Universidad Nacional de Córdoba. Empezamos con las invitaciones día lunes, invitaciones y noticias. En este caso empezamos hablando de la convocatoria 2021 para becas de la Secretaría de Extensión Universitaria que van a estar abiertas hasta el 10 de septiembre. Se invita a presentar proyectos que vinculen a la universidad con la sociedad potenciando el trabajo de docentes, graduados, no docentes y estudiantes. Abierto para todas las facultades a presentarse hasta el 10 de septiembre en las becas de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Y hablábamos también en esta agenda de noticias porque el Hospital Nacional de Clínicas quedó en una posición muy relevante y muy llamativa entre las mejores instituciones de salud del país en base a los votos que realizaron pacientes de hospitales, de sanatorios, de clínicas y centros de salud fue la noticia que también enorgullece a todos los cordobeses y a todos los integrantes de la Universidad Nacional de Córdoba. El Hospital Nacional de Clínicas, el mejor lugar allí establecido como una de las mejores instituciones del país. Y la última noticia en este caso viene de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, un poco en contra de la desinformación y de las noticias falsas. Y la idea y a quien vamos a escuchar es a Mariela Parisi sobre el pacto éctico contra la desinformación. A veces, en épocas de campañas, en épocas de arenga política, época que se viene ahora, ¿no es cierto? Está buena esta iniciativa que tiene el FATPREN y el CISPREN, como parte de la Federación de los Trabajadores de Prensa, a la que como Facultad de Comunicación y como decana de la Facultad hemos adherido, de este pacto ético contra la desinformación. ¿Qué implica esto? Fortalecer nuestra democracia, nuestros mecanismos de, digamos, pelea o contienda política, pero dentro de los parámetros de la civilidad, de los argumentos políticos e ideológicos que son los que deben estar en disputa, y no la desinformación, la fake news, lo que en política se llamaba el pescado podrido, ¿viste? Cuando se tiraba pescado podrido para, de alguna manera, ir con comunicaciones negativas o de desprestigio de los adversarios, generalmente fundadas en mentiras o en inventos. Esto es muy fácil de propagar a través de las redes sociales, y es muy difícil que se pueda chequear esta información, en el caso que haya malicia o intencionalidad de la manipulación de la opinión pública. Entonces, este pacto al que hemos adherido creo que va en esa línea, ¿no?